Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer con unos pocos ingredientes este bizcochuelo esponjoso que sirve para comer solo, rellenar o mojar. Pero lo más llamativo es que lleva polvo de gelatina y que lo van a poder saborizar como más les guste. Es muy fácil, así que ya les muestro el paso a paso para que lo puedan preparar. En un recipiente vamos a agregar 3 huevos con una taza de azúcar y vamos a batir hasta desintegrarla. Esto lo pueden hacer a mano o con batidora, pero a mano es muy fácil y no requiere de demasiado esfuerzo. Acá tengo un sobre de gelatina de frutilla de 40 gramos pero se puede usar el sabor que más les guste. Se lo voy a agregar en forma de lluvia a 250 ml de leche caliente y voy a batir para diluir. Incorporamos la gelatina a la mezcla de huevos junto con 100 ml de aceite neutro e integramos muy bien. Por otro lado voy a sumar en 2 veces 2 tazas de harina leudante tamizada o la misma cantidad de harina común con 2 cucharaditas de polvo para hornear. Una parte integramos bien y después la otra hasta lograr una mezcla homogénea. Voy a pasar la masa a un molde enmantecado y enharinado de unos 26 cm cubriendo hasta las 3 cuartas partes. Y ahora lo voy a llevar a cocinar a un horno precalentado en 180 grados durante unos 45 minutos o hasta que inserten un palito y salga seco. Y acá ya quedó listo nuestro bizcochuelo con gelatina. Acuérdense que el sabor de las gelatinas a su gusto pero me pareció una muy buena idea porque al menos acá en Argentina no hay cajitas de bizcochuelos de muchos sabores y de esta forma van a poder preparar una torta original y salir de la vainilla y chocolate típicos. Queda super esponjoso y riquísimo, así que espero les haya gustado esta propuesta. Si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!